Terminó la primera semana de competencias en el Festival de Festivales. En un sexto femenino, el Club Guerrero de Barranquilla se quedó con el título tras ganarle 66-61 a Leopardo de Cali. La segunda final se disputó entre los equipos de Academia Real de Bogotá y Bucaneros de Bucaramanga. La victoria y el título fue para el conjunto de la Capital de la República que tuvo un score final de 63 sobre 48 puntos. Este partido tuvo transmisión por las pantallas y multiplataformas de Telemedellín. Para mí se siente muy bien porque el año pasado en este torneo yo me lesioné y no pudimos quedar campeones. Entonces como que me saqué la espina de que por fin podamos quedar campeones y es un orgullo gigante. Campeones, durante todo el torneo demostramos mucha garra. A pesar de las dificultades sacamos todos los partidos con gran ventaja y pues eso determina lo que hemos venido trabajando ya durante 3 a 4 años.